Papá feliz, embarazo feliz, la vida secreta del niño antes de nacer, desvela como los nueve meses de gestación, moldean y forman el carácter del futuro recién nacido, el estrés y la depresión en la embarazada, principales enemigos, para quien la vida de una persona comienza en el momento de la concepción, considera fundamental el papel de los padres desde este momento para que el niño nazca y se desarrolle sano, los efectos que tiene el periodo de gestación en el desarrollo de la futura personalidad del bebé. No en vano, el niño intrauterino es un ser humano consciente que, desde el sexto mes de embarazo, desarrolla una vida emocional activa, el bebé puede ver, oír, experimentar, degustar e incluso, de manera primitiva, aprender dentro del útero de la madre. Por todo ello, se considera fundamental el papel de los padres desde el momento de la concepción. Padres positivos, debe controlar las perturbaciones mentales de la madre durante el embarazo, como la ansiedad o la depresión, ya que éstas aumentan directamente la producción de hormonas del estrés, el cortisol y la noradrenalina. Hormonas que, en este periodo, influyen en el futuro recién nacido provocando un impacto adverso en la estructura de su cerebro, lo que provoca un daño en la habilidad futura del mismo para manejar el estrés y aumenta el desarrollo de numerosas enfermedades futuras. Es necesario enviar mensajes positivos al feto desde el momento de la concepción para moldear una personalidad sana, equilibrada y fuerte. Una práctica que debe prolongarse en el momento del nacimiento, ya que el recién nacido es muy consciente de cómo nace. En este proceso, la actitud del padre en el embarazo es otro de los factores decisivos de éxito. Sus sentimientos hacia la madre y el bebé no nato son percibidos por éste desde el útero, ayudándole a desarrollar una personalidad sana o compleja. Así, por ejemplo, que no hay nada más peligroso para el no nacido que un padre que maltrata o deja sola a la mujer embarazada, y nada más positivo que una pareja convencida de desear el nacimiento de este hijo.